...compositivo, en principio, de Paul McCartney, por lo cual tuvo que aprender un montón de cosas para estar medianamente a la par. Después sorprendió con su talento también. Pero bueno, hay toda una ingeniería que hay gente que le cede temas a Paul McCartney para que él los cante como propios y él haga que sigue componiendo. Pero en realidad el amigo Gaitán no es muy ducho, ¿eh? Con el bajo toca... Y pero, pará, ahí hay una cosa... Hace playback, mucho playback te hace. No desconfío de vos, sé que sos un tipo que maneja información fidedigna y tal, pero hay algo que me parece loco. Tendiendo a Gaitán, ¿no? Que Gaitán reemplaza el talento de Paul McCartney. ¿Por qué podrían en la tapa datos para que nosotros pensemos, tipo, pero pará, Paul McCartney no tiene zapatos. En consecuencia puede estar muerto. ¿Por qué ellos dirían, che, mirá que Paul es Gaitán en realidad, eh? ¿Por qué? Eso es así. Desconozco por qué. Me imagino que en este momento se divertían también. Es una cuestión de respeto. En el fondo el respeto del muerto, ¿no? Bueno, y hay un tema de... El hijo de Paul McCartney en vivo, posterior, obviamente, ya es Claudito Gaitán. Es Paulin Live, en el que él está cruzando solo la línea petrolera y tiene zapatos puestos. Lo que demuestra que es él, el Paul McCartney vivo, decir que es Claudio Gaitán. Es still Paul. Hay un tema de John que dice, Paul is dead también. Pero, por supuesto. I miss him, I miss him. Hay un montón de información de gente que... Lo único que hizo durante toda su vida es buscar pruebas contundentes de la muerte de Paul McCartney, ¿no? Bueno, esto evidentemente fue tapado por los servicios. Representado para la cultura popular, algo muy importante de los Beatles, que Scott Lanchard decidió resguardar para siempre como memoria, ¿no? Porque, mirá qué lindo, ¿ves? Imagínate si te decían, che, se murió este tipo desde años, en 1966. De apogeo, ¿no? Yo creo que llevaba a la humanidad a la depresión y a la muerte. En cambio, con Claudio Gaitán, el verdadero héroe para mí, ¿eh? Porque es un héroe anónimo. Esto que hizo todas, el que hizo el cuerpo. Y no es en 66, sí. En 66. Igual, este accidente, al no ser público, a haberse ocultado por parte de Scott Lanchard, también tiene otras fechas posibles. Como que alguno dice que pasó en enero del 66, otro dice que pasó en el 69, otro dice que pasó entre el 9 y el 11 de noviembre del 66. Lo cierto es que pasó. No sabemos cuándo, pero pasó. Tengo una pregunta que por ahí sabés. ¿Recordás el episodio de Los Simpsons, donde está Paul McCartney? Recordámelo. Es el Lisa Vegetariana, que al final va con Lisa con Estela McCartney, creo que es. Ah, Linda McCartney, no Estela, claro. Estela la de las zapatos ahora, ¿no? Ah, es verdad. La que se viste con Carlos Rivero. ¿Qué onda? ¿Es Gaitán o es Paul? Es de Los Simpsons. Es un dibujo, la voz es de Gaitán, de Claudio. El dibujo está hecho por alguien que trabaja para Matt Groening. Eso creo yo. Sí, está bien. Ahora bien, vos escuchaste la letra, ¿no? Baby, you can drive my car. Lo que le pregunta Paul es si... Nena, ¿puedes manejar mi auto? Cuando le dejas el auto, chocan. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Yo soy una estrella, vos eres una estrella. Nena, ¿puedes manejar mi auto? Nena, te amo. Quizás fueron sus últimas palabras cuando ese Paul McCartney real, el verdadero, el inglés, muere en una ruta en enero del 66, dice la mayoría de las fuentes, y es reemplazado por el argentino Claudio Baitán, a quien, esta parte es importante porque al no conocerse no se sabe tampoco de su propia vida aquí en la Argentina, mataron a toda su familia para que nadie pueda decirlo. No, no lo puedo creer. Digamos, la verdad con todas las letras, ¿no? No, parece un cuento de Gustavo Sala este. Gustavo terrible. No, no, esto es real. Mataron a toda su familia para que nadie pueda contar la verdad. Era tan importante su rol en el mundo, su rol casi fundamental, es como el hombre que llega a la luna, ¿no? El hombre que va a sostener el mito de la mejor banda de todos los tiempos, que no podía filtrarse, la verdad. Así que uno a uno en accidentes muy complejos. Algo parecido pasó con Carlito Mene Jr. Y él ya pensaba como Paul, todo ya estaba mimetizado. De a poquito va empezando. Él tenía un parecido físico muy importante. Entiendo todo, pero claro, los Beatles son más importantes que Dios. Imaginate si se muere Dios, se muere un Beatle, hay que reemplazarlo por otro Dios. Bueno, vos pensás lo que pasó ya solo con John Lennon cuando lo matan, ¿no? Ah, ya no lo reemplazan, ¿o sí? No lo reemplazan porque ya no estaban los Beatles. Ah, claro, no tenían que tener las estructuras y total ya estaba la masa. Los mismos se habían encarnado de romper todo, ¿no? Quizás haya sido Claudio Gaitán que le empezó a decir que Boca era más grande que Liverpool y demás y empezó a generar, ¿viste?